Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Reimosis Age, amigos Hace unos días, alias semanas Literalmente me puse a jugar justamente También aquí en esta posición de banco Y la verdad es que no di ni una, pero hoy Vamos a cambiar eso, vamos a ver si esta mierda se activa Hay alguien por aquí, no hay nadie por aquí campeando Vale, debe saber sobre algo No, vale, están arriba de posición Vamos a bajar por aquí un poco, lo que hace un poco bastante troll Pero siempre doy más a tiempo, va Nunca me acuerdo de que soy arriba y estaba más que tapado Vale, vamos a quedarnos campeando aquí arriba, vale Cuchadito, no se me ha Se me ha olvidado de romper eso, me cago, tío Hay gente arriba, mucho cuidadito Un poquitito Quieto, amigo Estás aquí, lo sé, amigo Asómate, venga, asómate Es muerto, ¿verdad? No, no has muerto, pero vas a morir No puedes ir más arriba, tío Es que te digo, vaya castaña que a alguien te pasa mierda ahí, eh Digo, vaya castaña que a alguien te pasa mierda ahí Porque no soy un culo, tío Míralo Es que tú te crees, tío Con lo guapo que era el campeonato de esta zona antes, tío Y directamente que tengas que esto sea el pick máximo Es una mierda, ¿sabes? Vamos para allá, no va a ser que se le salga Venga, va, vamos por allá, vamos por allá Te digo, es que Antes me encantaba esa zona, eh Porque se podía cagar a hacer un campeonato guapo tal y cual Pero ahora nada, es una mierda Vale, vamos a ir directamente desde aquí Vamos a jugar un poco más agresivo Toma por culo Vale ¿Qué tenemos? 74 de vida No debería matarme, pero por si acaso Ah, vale, que nos han difusado la cara Vale, tío, perfecto ¿Y el compa? Ah, vale, tío, vale, vale, vale Vale Pues, a ver, no me engañarte Culpa mía por una parte Y culpa mía por otra, así que Está bien Bueno, no pasa nada, igualmente lo he dicho Esto, aunque hayamos perdido la primera ronda No pasa nada Se va a remontar, os lo aseguro Os espero, la verdad Si no Ah, no pasa nada, me decís Caramelo gafe, que eres un gafe Vale, vamos a estar abajo, ahora sí que sí Vale, están abajo Vale Pues vamos a irnos desde Acabo de cambiar el respawn Vamos a ir directamente desde acceso al callejón Vamos a tirarnos desde abajo Y voy a quedar este dron aquí Vale, han chapado aquí Vale Vamos a ver qué más tienen Hemos cogido un glitch nosotros Tomar por saco Vale Una caveira tienen por ahí Una caveira salvaje, eh Vale, no marquéis Ahora, pues márcale Vale, venga, vámonos Venga, let's go Amigos Prometido Aunque haya cometido esa gran cagada Subir de aquí, vale Vale, aquí no deberían seguirnos Ojito aquí Vale, voy contigo, osa Voy detrás Uy, va, bueno, bueno, bueno Esto va a tope, eh Dale, amigo, dale, dale Dale, si estás aquí, estás vivo Dale Tiene que poner unas escaleras Vale, perfecto Voy contigo, voy contigo Buenísima, tío Contigo, por si acaso Ah, hay un case Vale, vale, perfecto Es que no puedo romper esto, tío Hay que darle aquí Voy a meterme aquí Para que no me pegue, por si acaso Ah, tiene tube Listo Lo bueno es que encima Tenemos aquí esto, ¿sabes? Vale, dale Le he pagado bastante, eh Diría que estaba tirando el suelo Aguantamos Aguantamos ¿Ah, si tú? Vale, no, si tú Vale, está el tío plantado Perfecto Ahora puedo plantar yo bien aquí, eh Vale, aguantamos Así esta mierda se va a poner ya Cinco Vale Si veo que rompen puertas Arriba Bueno, si me no, se escucha Me la ha quitado Me la ha vuelto a quitar Toma por saco Me da igual Fuera Sí que eres de mío, tío ¿Y ese escudo? Ese escudo estaba puesto A ver si le sorry Sorry Así honesto Sorry, amigos Sorry Vale, bien, bien, bien A ver, un ataque bastante Joder, pues bastante básico No me voy a caer No sé muy bien qué estaban haciendo No tenían reforzado Fíjate, yo pensaba que tenían Esas paredes sin reforzar Digo Lo único lógico que he visto Digo, vale, han puesto un castle Creo que han hecho eso Para cuando vayamos a plantar O mejor dicho Para cuando vayamos a romper La puerta del castle Nos hagan wallbang O cualquier mierda Pero no, no han literalmente He hecho nada Pero yo Yo no me quejo Hemos venido a una cosa Y esto se llama Matar con glass Me han quitado el primero Me han quitado el segundo El tercero en este caso No Y por eso me he cargado al mío Pero bueno Ah, me ha puesto la sanción Pensaba que no me la iba a haber puesto Chocay, chocay Vale, debería estar abajo Igualmente voy a quedar el trono Aquí arriba La zona de cuadrado Vale, vuelven a estar abajo Perfecto Pues me pillo la posición de abajo Iba a entrar por acceso a callejón Que es justo esa de aquí Pero no, vamos a ir directamente desde abajo Como el que antes Vale, ¿qué tienen? ¿Reforzado? ¿Qué tienen hecho? De momento nada, tío Estos son los típicos Y de repente me ha pasado La partida anterior creo que era Sí Nadie reforzaba Era yo el único Y al final he dicho Pues pase de reforzar Y no he reforzado ni una Y ha pasado que al final Nos han pegado un 0-4 Y claro Nadie reforzaba Pues ok, ¿sabes? Vale Mucho cuidado por aquí Al lío Venga, voy contigo, crack Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Vale Vale Menos mal que he jugado bastante agresivo Porque sabéis que me ponían Me podían venir, tú Vale Acá hay que aguantar arriba Vale, arriba tenemos al compi Vamos, vaya hostia Me han pegado, tú Joder, justo me quedo así malo Escondido a picarle, tío Vale, voy a pillar Contigo Dale, ya, digo Tienen warden Warden siempre está barrio No me quiero quedar mucho en el medio Hay un tío aquí con C4 Me ha visto Se ha visto, sí Vale, amigo Muerto, ahora sí que sí ¿De atrás voy a venir alguna vez? Voy a cubrir a este No viene el de arriba O sea, el cabrón ese Vale, espalda Amigo, hay que dar vida Un poco más Tiene que salir la cabrón todavía No va a salir Vámonos Amigo Voy a plantar Corre Puta madre, tú Corre ¿Sabes por qué no podía, gente? Me voy a dar enganchado, tío Vale Me he quedado enganchado con la izquierda Tú, no he podido pasar Me he quedado enganchado La puta madre Que así me la lío Lo hacen eso directamente Vale Aguantamos por aquí Aquí el tío viene desde ahí atrás Bien, amigo Bien, bien, bien No lo hemos marcado en este caso con Glass Ya era hora Madre mía Una buena rondita Zumba Zasca En toda la boca No, no ha sido la boca Ha sido en el hombro Cositas así Pero oye, bastante bien Joder, casi se nos complique bastante Esta ronda tú Porque digo, tío Digo, el de arriba Lo único que está haciendo es Literalmente hacerme perder el tiempo Digo, tío Digo, cada vez hay menos tiempo Este tío de aquí no me va a hacer nada Teníamos Joder, es que encima teníamos Mi cámara arriba Yo pensaba, digo Vale, está metido a la izquierda De repente veo que no Pero claro, tampoco me habla nadie Digo, vale Digo, el tío está ahí Digo, tampoco El tío se lo tiene nada que hacer Con que se ponga a esperar a la caveira Ganar la ronda Porque si el tío no me pusea Y yo no le ataco Porque encima es Una posición desventajosa Digo, ¿para qué voy a atacarle? Para quedarme O sea, para quedarme Uno versus uno con caveira Que me interroguen Y que encima Perdamos la ronda Digo, hostia, pues no ¿Sabes? Además ya he dicho Que esta ronda O esta partida Hay que remontarla Quiere jugarla bastante safe Vale, tengo que ganar De impacto Vamos a abrir nosotros rotaciones Aunque no sería La más recomendable Pero bueno Vamos aquí Armadura Armor, amigos Armor Let's go Eh, bastante buena No sé si ha sido un ace Creo que No O sí, no lo sé ¿Ha sido un ace con glass? No lo sé, la verdad Llevo siete Igual llevaba dos al principio No sé Vamos a chapar una O las dos Vamos a chapar una Aquí cerramos dos Vale ¿Y qué han hecho allí? Han cerrado Wow, habrán cerrado todo, ¿verdad? Sí, bueno Han cerrado todo NT Vale, me voy a quedar en punto Igualmente, ¿eh, gente? Vamos a aguantar nosotros por aquí Ah, sí Lo he dicho Quiero ganar esta partida Porque creo Joder, creo que en la primera ronda A ver, no la hemos perdido por mi culpa Pero sí que siento que podía haber hecho Bastante más en la primera ronda La verdad Vale Han chapado todos estos Vaya psicópata tú el case Vale Vale, pues ¿Dónde me voy a quedar? ¿Me quedo por aquí? ¿Me quedo por aquí? No, pero ¿qué no me dejas agacharme ahora? No me dejaba agacharme tú Estaba probando a darle al botón de agacharse Al tirar su suelo y no me dejaba tú ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Ven que se le es que yo lo veía un enfado ¡Esa es! Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Vale, vamos a mirar el cámara un momentillo Vale, está muy tocado Jure que le pega en la boca Me viene para atrás Justo Mamma mía Hola ¿Qué viene? ¿Con finca o algo? El normal es que dure tanto ¿Me ha traído que mierda es ese tú? ¿Me ha traído que mierda es ese de aquí? Planta, planta ¿Vale? ¿Vale? ¿Viene para la izquierda? Complicado este, eh Uy, va Me ha visto ¿Cómo? Me ha visto por el puto naranjita, ¿verdad? Míralo Ah, está en una posición bastante atípica Literalmente esperando a escuchar un ruido, tío ¡Qué pena! Hay un tío tirado, me parece, eh Cien por cien Tío, eh ¿Por qué el onomas literalmente no moría? No sé si era una onomas, una hibana Una hibana No le he pegado suficientes tiros, seguramente No tiene mucho sentido si no Venga, va, no pasa nada Gente, ya que le queda bastante poco de vida a Capcom Bueno, con poco de vida me refiero a que Como le van a quitar la 1,5 Vamos a utilizarlo ya Como estamos abajo del todo Aquí sí que me gusta romear De normal cuando estamos arriba En esa posición no me gusta nada romear Literalmente nada, eh Pero bueno Enete, amigo, enete Joder, como se han entrado todos He dicho, vale Digo, el de fuera Sé que hay uno fuera Digo, me suda Digo, tengo que matar el que plante a cien por cien En el momento que plante Lo malo Que como habéis visto En el momento que plantase ahí Eh, o mejor dicho En el momento que me he metido ahí Tenía muchísimos flancos abiertos por todos lados ¿Sabes? Vale, vamos a ir Yo no sé por qué he salido por aquí, ¿verdad? Vamos a poner dos aquí Más dos aquí Además voy a pegar un porrazo a la derecha Ahí está Para que el tío ese tenga que saltar O salte de primeras y para adentro Vale, vamos a poner otra Eh, no, aquí no Vale, me quedan tres Esa puerta Por zona de cuadrado Aquí, por si me vienen por la espalda No, para allí Vamos a ir para allá Sí, vamos a entrar por aquí Aquí vamos a poner aquí Dos Y una última Por el gula No sé dónde Corre, corre, corre Una última Corre, cabrón Me he quedado yo en área abierta, ¿vale? Corre, corre, corre Antes han entrado por aquí bastante agresivos Sin casi dronear O al menos eso Hemos visto Ya está este cabrón Pegando mierdas allí Vale, ven de ese Vale, ven Túnel Escucho algo aquí Vienen muchos túneles Vale, vamos a ir No se falla Vienen muchos por túnel Eso está pegado No se han comido las trampas No se han comido las trampas El tiempo se ha agachado O las ha roto Se ha ido Quiero ir a verlo Voy a ir a verlo Se ha quedado bastante arregado Las ha roto Me ha visto un drone Estaba teniendo el drone Estaba teniendo el drone por aquí Vale, pues tenemos el Sedax Tú, teniendo el Sedax Podemos cambiar todo esto O sea, eso también te digo una cosa No más, meterse con el Sedax Ella solo por ahí De locos, ¿eh? Vale, tenemos bastantes cámaras Solo queda que el Me quipo las veas Mamá Me pregla Me pregla Me pregla Me pregla Se han matado Se han matado Tío, ¿qué cojones? Mira cómo se queda Me ha dado el plan Tío, ¿qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones? Era en montaña Ha rebotado Ha rebotado literalmente Gente en el montaña En serio Guau Qué maravilla, la verdad Qué maravilla Vamos a caer de nuevo Aquí a mi compa, ¿vale? Sí, voy a coger a mi compa Porque si Joder, qué pena antes, tío O sea, digo Mira que quería asegurarme Digo, tío Digo, ha entrado gachado O literalmente Las ha visto Las ha visto Era más probable que las hubiera visto Porque ahí se suena colocar drones Tampoco Al ir también así un poco más Con prisas No me ha asegurado de que Lo he dicho Era fácil que hubieran visto Esas trampas La verdad Porque con que un drone Estuviera fuera Literalmente esperando Ya el tío escucha Y de hecho había un drone fuera Así que Ha sido eso lo más probable Vale Oye, pues tremendo carleo Hemos pegado aquí Y tú Bueno, vale No me importa, la verdad A ver No, no me importa Porque lo he dicho Quería Quería quitarme De esa primera cagada La verdad Se hace una cagada Se intenta resolver Yo creo que de momento Se está resolviendo bastante bien todo La verdad Mamma mía Vale Eso sí Creo que voy a quedarme Por la zona de ascensor y tal Se ha roto mal Sí, se ha roto un poco mal ¿Ode ahí se buggeó? Se ha buggeó Está aquí, ¿verdad? Vale Se buggeó Hay otro más aquí A quitar A quitar Cuanta más info mejor, tío Vale, vamos a reforzar A esta me quedo en 90, eh Tío, no está reforzando Ni el dato Bueno, sí Creo que hay uno o dos Que refuerzan Los otros nada, eh Me ha quedado yo aquí Así que te estaban campeando, eh Míralo Vale, va a estar El tío Estaba campeando Vamos a hacer una cosa Voy a cerrar aquí rápidamente Cierro ambas Y ya puedo cubrir esto Perfectamente Ah, que han roto todas las cámaras, tía Wow O sea, what the fuck Voy a equipos, eh Han roto todas las putas cámaras O sea, quedan tres cámaras Me recargo Y podría salir a del pasillo al fondo O sea, aquí no tengo No tengo visión hacia mí Ah No, no tengo Vale Estaba segura, digo El príncipe Vale, acá Qué pedazo What the fuck Digo, escucha O sea, me he quedado callado Digo Pero digo No, no, no No he querido callar a nadie ¿Qué cojones, tío? What the fuck Pues amigos Vaya, vaya partida Me hace el demonio, ¿no? O sea, hemos empezado Literalmente como el culo Y hemos acabado bastante bien Digo, ¿cómo se ve que, digo En principal no puede haber nadie Y por el fondo No puede salirme nadie Porque literalmente Si no, mis compis estarían muertos Que estaban cubriendo eso Joder Amigos Like arriba ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.